Después de este video, bueno, el divorcio, el labratón. No, no es divorcio. ¡Amores! ¡Volví! Oigan, fueron dos meses sabáticos que tenía que hacer por mi salud mental, por mi salud emocional. Entonces, hoy les tengo una gran sorpresa porque he traído a un invitado que ustedes me han rogado que quieren ver. Entonces, para empezar esta nueva temporada en mi canal de YouTube, pues, lo he traído. ¡Tarán! Les traje a mi esposito. Oigan, por fin, el video que ustedes tanto me han pedido y tanto que él ha tratado de rechazar. Vamos a hacer el tag del esposo. ¿A todos cómo están? Estoy prestando un poquito para la locura de mi... ¿Locuras? Preciada esposa. Pero no son locuras. Quiero antes contarles a todos ustedes que Valo ya dejó mucho la timidez porque hace rato empezó a hacer unos podcasts que se llaman Buzz Tank en Spotify y por eso sé que hemos perdido los nervios. ¿Cierto, mamá? Sí, me voy soltando un poquito. Y además, todos los jueves... No está el video, pero... ¿No? No, Dios mío. Además, todos los jueves a las 7 de la noche está siendo súper juicioso por sus redes sociales, o sea, por su Instagram lives. ¿Cierto? Sí. Primera pregunta muy fácil. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Mi hermana. Pues, yo conocí a Laura antes de que ella me conociera a mí. Básicamente porque siempre estaba como con mi hermana en sus temas de modelaje y estaba muy juicioso con otra persona, entonces era solamente mirando de lejitos, pero nos conocimos que hablamos por primera vez, tal vez en... En Baum. Estaba criticando un nombre que tenía. Amor. Ok, ya estás dando mucha información. A ver, nosotros... ¿Cómo la primera vez que le hable? Nosotros. Nosotros nos conocimos, bueno, hace rato, Nina Rodríguez es una de mis mejores amigas de toda la vida porque con ella modelé, hice muchas pasarelas juntas y yo ya conocía a su hermano y me parecía muy lindo, pero cada uno tenía sus relaciones pasadas, pero así nos conocimos. Después, ya cuando yo ya estaba soltera, me acuerdo que me mandaron con Noticias RCN a un festival vallenato. Yo lo estaba cubriendo y él estaba allá y él estaba allá soltero, o sea, los dos estábamos solteros y fue ahí cuando me empecé a techar los perros, ¿cierto? No, yo creo que tú no estabas soltera. ¿Yo sí estaba soltera? No. ¿No? No, creo que no. Sí. No, y además yo no te he hecho tus perros. No, empezamos a hablar, pero no... Bueno, entonces no me echó los perros ahí. Y tenías novio, yo sí estaba soltera. Ok, entonces yo tenía novio. Solo la vi una noche, ¿quién sabe? ¿Quién más estuvo? Y conmigo no fue. Ay, no, entonces, ok. Pero decía, hablamos por primera vez. Hablamos por primera vez, yo sentí que fue coqueto, pero no pasó nada, pero fue desde ahí que yo dije, wow, este man me parece interesante, me parece chévere. ¿Cuándo y cómo fue la primera cita? La primera cita, ¿cuándo? No me acuerdo exactamente cuándo, pero fue un miércoles, si no estoy mal, que me recomendaron un restaurante que supuestamente era buenísimo y resultó ser el restaurante más aburrido del planeta Tierra. Entonces me tocó hablar toda la noche para ver si no se aburría porque era uno de esos restaurantes que no tiene reservas y no tiene que llegar recomendado. Y eran como cinco meses y... Sí, yo. Sí, realmente no fue el mejor lugar para... Yo. Para la primera cita fue muy rica la comida. Tragué. Sí, la comiste toda la restaurante, menos mal. Comí y después de eso nos fuimos a otro sitio a tomarnos un trago. Ah, sí, estuvo más rico. Sí, y después de ahí, él me dejó en la casa y él quería subir a mi casa y yo obviamente le dije que no y él insistía, insistía, insistía. Sí, es verdad. Pero tú tampoco fue que se negara tanto. Sí, yo me negué. Creo que está saliendo con alguien más. Claro que no. No está saliendo con nadie. No es porque cuando entré había unos cupcakes en la entrada, me acuerdo. Ah, bueno, entonces subió contra mi voluntad porque yo le dije, mira, mañana yo tengo que madrugar, yo tengo noticiero el otro día. Pero él subió como un descarado y trató de darme un beso y lo saqué, lo saqué de la casa, ¿cierto? Con un cupcake, pero sí me diste un beso. No te di un beso, no te di un beso, pero no te di un beso. Primera cita. No te di un beso. Después de empujones, pero pues besitos sí me llevé y un cupcake. Bueno. Del otro. El que le estaba echando a los perros, que no sé quién era. Cuenta la historia que ya todas sabemos del primer beso. ¿Una rumbiada? La primera, así el beso con pasión. Yo ya sé cuál fue. Creo. Ese día que subió al apartamento por el primer beso. Los niegues. Pero el primer beso, si apasionado, fue terrible. Fuimos a una discoteca de nuestro amigo Mauricio Mancini y estábamos como en los primeros días saliendo y nosotros no nos dimos cuenta y desde lejos nos estaba viendo el fisgón de la red y Valo y yo pues ya estábamos tomaditos y nos empezamos a dar besos como locos, enamorados, enamorados no, apasionados y el fisgón lo cogió los besos y lo publicó en todas partes. Pues yo salí bien. ¿Qué? En el fisgón. Quedé bien yo. ¿Por qué? En el fisgón. Ah, pues sí. ¿Cómo así? Estaba saliendo contigo. Bueno, ¿cuándo se vean oficiales? Ya como pareja. Oficiales como pareja. Bueno, cuando empezamos a salir, yo muy juicioso le dije que siquiera sé mi novia, no, que vamos súper rápido, que cómo se te ocurre, que tal. Le dije, bueno, está bien, no problema, seguimos así. Y después como a los dos meses empezó ella a decirme, bueno, ¿tú qué estabas diciendo? Y ya me se me han quitado las ganas, ya estaba yo tranquilo. Y, pero fue, yo me acuerdo, un 4 de diciembre, no, 7 de diciembre. El 7 de diciembre que cumplimos mes de novios. Sí, estábamos como de fiesta en mi apartamento y yo estaba muy tranquilo hasta que le empezó a escribir un tipo y escribale, escribale y escribale que donde la recogí yo tenía el celular y yo, bueno, mejor me adelanto antes de que sea muy tarde. Y le pedí que fuéramos novios. Y ahí me pidió el padre. Sí, asegura. ¿Cuál fue el primer viaje juntos y qué sorpresas se llevaron el uno del otro? ¿Qué te sorprendió de mí ese día? ¿Fue en Cartagena? Sí, fue Cartagena. Ah, bueno, la primera vez que dormimos así como en un viaje, me cuenta que ella le habla bastante cuando está dormida. Especial de comida, disfruta mucho soñar, disfruta mucho soñar comiendo, Pauti. Es una hambre vieja. Ahí guarda, ahí guarda, ahí guarda. Pero sí fue muy tierno eso. ¿Qué fue lo que dije? Pancakes. Fue muy tierno. Ay, qué hambre también fue, fue una fortuna que debía tener. Estaba feliz en el sueño. Pancakes. Pancakes. Pobrecita. Pancakes. Pancakes. Chistoso, pobrecita. Bueno, mi amor. Pero habla mucho dormida. Mucho, mucho. Bueno. De todo. ¿Qué me sorprendió? ¿Tuyo? ¿Ahora qué me sorprendió de él? Uy, que le gusta mucho el baile, nada. Es impresionante. Ah, pero eso lo sabes desde el principio. Yo siempre digo que me mató el folclor. No, no te maté el folclor. Porque desde que empezamos a salir no me tocó hacer el baile. Pero es que yo no bailo, mi amor. Yo soy tronquito, no puedo bailar. Y tú tampoco haces nada para ayudarme. He sido muy paciente con eso. Que es que le maté el folclor. Pero ahorita nos vamos al carnaval de Barranquilla y vean. Estamos el pica. ¿Quién dijo primero te amo? Yo creo que fuiste tú. No, yo creo que fuiste tú. Yo no me acuerdo, pero tú ya estabas. Básicamente ella me pidió que fuéramos novios. Sino que me lo insinuó y me tocó. Pero yo creo que fuiste tú primero. ¿Qué? Honestamente. Sí. Y no sé si vea que no estuviera enamorada de ti o no me estuviera atragando de ti. Pero fuiste tú. No estoy mal. ¿Y qué tal? Sí. Pero dime en qué momento. Yo no me acuerdo de eso. No me acuerdo, pero sí. Estabas más embalada. No. ¿Yo? Sí. Claro que no, mi amor. Yo te iba más serio. Yo te iba más serio. Si fuiste tú el que primero me pediste el cuadre. Pero porque yo era responsable. Porque ya íbamos saliendo un mes y me daba pena. Ya me fresqué cuando me diste que no pasaba nada. Yo lo que te he dicho primero te amo en la vida. Sí. Honestamente. Bueno, está bien. Entonces yo fui. Como cuando fuiste pasando el cepillo de dientes. Voy a dejar una camiseta. Cuando me di cuenta me dio clóset. Se pasó. Eso es verdad. Verídico. Ay, voy a dejar aquí un cepillo de dientes. Bueno. Ay, pero es que nunca tengo pijama aquí. Entonces voy a dejar una pijama. Bueno. Chaquetas. Y que cuando viajaba no me pedías que volviera a la casa. No, no, no. No estoy diciendo que fuera malo. Pero fue así. Pues te estoy diciendo la verdad. De poquito a poquito se... Me fue instalando. Se fue instalando. Vale. ¿En qué momento decidiste pedir el patrimonial ahora? ¿En qué momento? O sea, ¿cuál fue como el aha moment de, ok, el país? No, eso sí yo creo que lo supe desde el principio. Era una mujer que me gustaba mucho. Era muy... Estaba muy tranquilo. Muy feliz. O sea, me sentía... Me sentía completo desde el primer día. Realmente yo no tenía dudas. Simplemente estaba esperando. Estaba esperando como el momento preciso. Y sí quería... Quería planearlo bien. Que saliera bien. O sea, que no podía decir que no. En caso tal. Pero no es tan difícil. Pues... Mi bobo sería si no quisiera casarme con ella. Lo que me amore más fue planeándolo. Realmente. No tenía claro. ¿Clau, tú lo sospechabas? Pues nos fuimos a un viaje a Europa. Me invitó por primera vez a Madrid. Fuimos a Italia y a Grecia. Y yo siempre le decía a él que yo me moría por conocer Santorini porque era un sueño mío. Y yo tengo el video. Amor mío, ahora que estás comprometida, ¿qué piensas? Estás muy feliz. Ay, se te cae ese dedo el pecho. Estás muy perfecto, te amo. De él pidiéndome matrimonio en... ¿Eso es un catamarán? En un catamarán frente a Santorini. Yo llorando. Obviamente estaba borracha ya en ese momento. Nos tomamos todos los vinos del mundo. Fue espectacular. Lau, define en una palabra a la familia de Valo. Y Valo define en una palabra a la familia de Valo. Dale tu primero. La del lado de tu mamá es como... ¿Qué palabra puedo usar para eso? Dile que estás pensando, por ejemplo. ¿Como locas? ¿Como locas? Cada una tiene sus temas. Las quiero mucho, pero si son como loquitas. Cada una tiene su raye. ¿Ah, sí? Ah, listo. Tú eres la más tranquilita a la estrella, creo. Listo, mamá. Mira lo que está diciendo. Y Cami. Cami está aquí, mi hermano. No, pero Cami. Cami, ¿qué raye tiene? Cami es su mamá, pero ella tiene su puento. Cami, ¿qué raye tienes tú? La rumba. Ah, ¿le gustó la fiesta? Sí, por ahí. Sí, ¿cómo? ¿Ya no tan? Boom, boom, boom. ¿Y Maui qué problema tiene? No, ninguno. No son problemas. Tienen sus rayes. Sus cuentos. Exacto. Eso es como excentricidades. Ella vive en otro mundo. ¿Cómo así? No, me gustó que me parece chévere, pero es otro. ¿Cómo así? Ella vive en otro mundo. Sí, viene en otro mundo. No, o sea, no estoy diciendo que esté loca. Estoy diciendo que hay en otro mundo distinto al que normalmente... Mi otra hermana es musicoterapeuta. Entonces es súper zen. Es súper conectada con el mundo, con la naturaleza. Entonces por eso dice eso, porque tú no estás conectado con nada. No, no, es que no estoy conectado con nada. Estoy conectado con ellas. Mano, yo amo muy bien. Sí, pero sí, es otro mundo. Bueno, y de mi mamá no quiero saber. No, mi suegra es muy chévere. Ella es la más loca de las cuatro. Ahorita va a hablar de cada una de tus cuentas. Pero no cae bien, no cae bien. De todos. Y con mi suegro me ayudó realmente bien. Mi suegro me tenía rabia al principio. No me quería mucho. Porque esta mujer se me ha pasado el apartamento. Entonces, estamos viviendo un concubinato. Por decisión de ella, no mía. O sea, parece tan serio, pero es tan... Como querido. Él es suavecito. Lo que pasa es que se las da de bravo, pero no. Muy querido. Y Emilio es chévere. Desde el día uno. Mi hermanito. Bueno, la familia de Valo. Tu papá lo amo con todo mi corazón. Es un poco imprudente. Pero acá, pues, sabemos todos. Intenso. Tu mamá también es un poco imprudente. A veces sale con cosas que uno dice, wow, ¿me dijo eso en serio? Como que son súper directos. Y uno dice, uy, pucha. Son súper imprudentes los dos, pero los amo, los adoro. Caro Nina. Estoy demasiado orgullosa de ella porque ha luchado por su sueño, que es ser cantante y la está rompiendo. De verdad que es increíble. Y además crecimos juntas. Se vive quejando que nunca aparece. ¿Cara? No, pues sí. Que ella solo aparece cuando necesita algo tuyo. Ah, sí. A veces. A mí me toca regañarla porque a veces se desaparece, pero últimamente estamos cada vez más cercanas. Estamos unidas. Santi, lo amo, lo adoro. Es un poquito bravo. Me parece que tiene su temperamento. Desde chiquito. Desde chiquito tiene su temperamento, pero es el mejor esposo, el mejor papá. Ha dejado a todos boquiabiertos con la labor tan linda que está haciendo con Joaco, que es nuestro consentido, que es tu sobrino. Sí. Bueno, esto ha sido tan serio una palabra. Vale. ¿Qué crees que dice la familia de Laura de Pico cuando tú no estás? ¿Qué dice de mí cuando no estoy? ¿De verdad? Yo creo que decir como ojo. ¿Qué? Ojo con Vale. A ver, tiras. Yo sí creo que ojo, que me echo ojo, pero... No, yo creo que está tranquila en términos generales conmigo. No, con la familia. ¿Qué dice la familia de Valeti cuando tú no estás? Cuando yo no estoy perdida. Abandono. Abandono. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo está solo. La casa. ¿Qué pasa con la casa? Está sola. Sí, yo aquí lavo, plancho, tiendo, mercado. Sí, sí, sí. Mentira. ¿Qué te veo? ¿Mentira? Después de este video, bueno, el divorcio de Laura. No, no es divorcio. Soy un amo de casa desesperado. ¿Sobre qué es lo que más pelean? Hay un par de cosas. Yo por lo que más peleo es porque ella es demasiado elevada. No pone atención nunca, sino lo que le interesa a ella. Nunca. Uno le puede hablar. Y además que ya le cogí la estrategia que ella usa. Que uno le está hablando y ya no está poniendo atención. Pero retienen la última palabra que uno dice. Entonces la repites así, claro. Para que uno cree que está oyendo, pero realmente está oyendo un carajo. No le está poniendo nada de atención a uno. Ah, me pierdas cómo fue el trabajo. Hizo un súper buen negocio. Sí, negocio. ¿Cuál es un negocio? Y realmente no está oyendo nada. Y no le interesa nada. Distinto a lo que está metida haciendo. Yo por lo que peleo con Valo, o que me da rabia. Hay de que yo prenda el televisor. Le pongo una almohadita encima, lo pongo sin volumen y lo prendo. Y es como el insulto. Valo tiene serios problemas con el insomnio. No sé si muchos de ustedes sufran de insomnio, pero es algo horrible. Y más si uno se tiene que levantar temprano y estar totalmente ágil y con la mente. Deja la televisión prendida y a mí eso, yo no puedo con eso. Entonces me pongo brava con él. Y él me pone las almohadas encima. Me pone la cobija encima. Y él cree que yo no me doy cuenta. Y sí, es horrible. ¿Tiene alguna tradición juntos? Viajar. Nuestra tradición es viajar. Viajar siempre el cumpleaños de la hora. Nos celebramos afuera. Desde que estamos juntos. Sí. No me enseñó a viajar a mí. ¿Qué proyecto tiene conmigo pronto? Es un estudio de hipo laboral, etc. ¿Cuántos días? Laboral. Por fin la convencí de que hiciéramos un negocio. Porque es algo que me fascina a mí. Emprender en pareja. Vamos a sacar una marca. Con otras socias. Muy chévere. Son cuatro mujeres conmigo. Bacanísimo. Cuatro mujeres conmigo. Muy chévere las cuatro. De todas aprendo. Y eso me tiene muy contento. Yo creo que por ahí en marzo sacamos ese proyecto. Arrancamos. Estamos armando ahorita otro que empieza a grabar mañana. Otra idea que tenemos también. Dos proyectos que tenemos juntos. Bueno, les cuento que gracias a la empresa de Álvaro. Hemos tenido el apoyo muy grande también de tu papá. De tu tía. Para formar Ética Verde, que es una fundación muy linda pro al medio ambiente. Donde hacemos siembras. Donde tenemos una... Protegemos los recursos hídricos. Tenemos un nacimiento de agua natural súper lindo. Próximamente queremos hacer más actividades de siembras. ¿Quién siempre tiene calor? Lejos. Es un horno microondas. Hay reguera en la casa. ¿De quién es? ¿Quién es más intenso? Vender a más pedidas. ¿Quién es? No tiene más pedidas. ¿Quién está más en el celular? Recontraremos. ¿Quién huele peor? Laura lejos. ¡Valo lejos! ¿Quién factura más? No. ¿Uno de los dos, Laura? No sé, no va a poner. Pero con gran dudas. Porque no sé bien cuánto factura, no me cuenta. ¿Quién gasta más? ¿Quién es más chistoso? ¿Quién es más borrachito? ¿Llegaron tarde? ¿Es por culpa de quién? ¿Llegamos tarde? Sí, porque son... Cuando no son mutuas. ¿Quién duerme más? ¿Quién nunca tiene cargador? Oh, no, algo. Nunca tiene cargador. Nunca. ¿Por qué te lo doy a ti? ¿Perdieron algo? ¿Quién fue? Valo, obviamente. ¿Quién prefieres de algo? Las gafas, la garganta, la quetera... ¿Quién es el más bravo? ¿Quién es el más llorón? Pero llorón de llorar o llorón de quejarse. De quejarse. Ay, Valo. Yo no lloro, yo me quejo. Se queja todo el día. ¿Quién maneja mejor? Valo. ¿Quién? ¿Quién maneja mejor? ¿Quién maneja mejor la plata? Yo recontra lejos. ¿Quién paga las cuentas? ¿Quién es el más llorón de quejarse? ¿Quién me lloro, Laura? Pero un cortico. Honestamente, es una persona que transmite alegría. Todo el día. Siente. Muy buena energía, muy buena actitud. Y eso levanta a cualquiera. Incluido a mí, que soy quejón. ¿Y llorón? ¿Y llorón? No, no lloro, me quejo. Bueno, lo que más me gusta de Valo es que es un hombre respetuoso, amoroso. Es un hombre que siempre está ahí. Es un hombre que siempre me ha ayudado a cumplir mis sueños. Siempre ha estado ahí apoyándome. Siento que juntos hacemos un gran equipo. Y por eso creo que nos amamos y nos llevamos también, ¿no? La verdad, tus sueños se han convertido en los mías. ¿En serio? Estas malditas. No, tú sabes que es verdad. Bueno, amor. Unión. Este fue el tag del esposo. Yo por eso no lo quería traer. Es un mamón. No, me salvé este día. Es un mamón. No, amor, deja de ser tan montador. Es que hasta en cámaras es montadorcísimo. Pero con amor. Yo siempre lo hago con amor. Espero que les haya gustado. Vayas por la invitación. Ya no voy a hacer tu podcast. ¿No? Te esperé dos horas sentado mientras he terminado el reloj. ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Total. Y después ¡échenle gotas! A las 11 de la noche. Me levanté a las 4 de la mañana. Estoy un poquito cansado. Sienta. Sienta. Es que se quedan sus abogados. Sucrata. ¿Me entiendes? Yo le dije antes de su asamblea que sí le has echado. No, no, no. Es que se quita por la noche. Porque yo no sé. Es piche duro. Bueno, espero que les haya gustado. ¡Echenle gotas! ¡Qué borrachos! Este es mi esposo. Ya lo conocen un poco más. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Ustedes y nosotros les sacamos esta vida. Y en Boston TV. Bye.